Sí, nosotros seguimos con el control preventivo, ¿no es cierto?, para los niños de riesgo nutricional y desnutridos, para haciendo el estudio de laboratorio que corresponde, de acuerdo a lo que es el grado de nutrición o riesgo nutricional, más educación alimentaria. Con respecto a esto te quiero hablar que siempre trabajó Atención Primaria de Salud, a través de los agentes sanitarios, detectando, y también conjuntamente con un grupo de trabajo que se está trabajando con nutricionistas y educadores sanitarios, apoyando el trabajo de los agentes sanitarios. Esto se hace, le hacemos el control semanal, o sea, dos veces a la semana, miércoles y viernes, atendiendo nada más que un consultorio sin turno, y estamos trabajando conjuntamente con la municipalidad, porque ellos ponen un medio, digamos, de transporte, para traer a los pacientes, hacemos sacar el laboratorio, les damos las vitaminas, los vuelven a llevar, para de esa forma asegurarnos de que venga. Doctora, ¿y está funcionando todo como corresponde? Digo, los distintos engranajes y elabones de esta cadena para tener un nenito bien alimentado. Sí, dentro de la parte de salud y los efectores, que en este caso los nutricionistas y los educadores, estamos trabajando junto con la municipalidad, trabajando bien, en equipo. Lo que nos damos cuenta es de que continúan fallas con respecto al tema de la alimentación del niño en cuanto a la preparación de los alimentos. Todavía, a pesar de que tiene un agente sanitario, a pesar de que tiene un educador, a pesar de que se le enseña, todavía encontramos fallas en la preparación de la leche, algo básico, porque la leche, si bien se prepara de acuerdo a la cantidad de mililitros de agua, uno le enseña que cada 40 centímetros de agua tiene que tener una cucharada sopera al jazz de leche. Pero cuando vos le preguntas a la mamá, ¿y cómo le preparás la leche? Te dice, en una taza, ¿y cuánto mide la taza? No sé, ¿y cuánta medida? Tres cucharadas, o dos cucharadas, o cuatro cucharadas. Y no es de acuerdo a una taza, porque hay tazas de diferentes tamaños. Tres cucharadas, o cuatro cucharadas, o cuatro cucharadas.